La luna llena de febrero llamada o conocida como la luna de nieve llegará muy pronto y estará ubicada en la constelación de Leo. El nombre de luna de nieve no sólo está relacionado con el frío sino que también hunde sus raíces en la tradición de los nativos americanos. Igual que lo que sucede en muchos puntos del hemisferio norte febrero es un mes con bajas temperaturas y grandes nevadas razón por la cual los nativos americanos solían denominar a la luna llena de ese mes luna de nieve pero también luna de hambre pues este mes era también uno de los periodos del año más difíciles para cazar y en los que más escaseaba la comida. En China el calendario lunar tradicional llama la lunación de febrero el primer mes y es cuando se celebra el tradicional año nuevo lunar chino. En 2023 la noche de luna llena como se ve en Beijing cae el día 6 de febrero a las 2.28 am un día después del festival de los faroles que marca el punto culminante de las festividades tradicionales del año nuevo chino. Las lunas llenas ocurren cuando la luna está en el lado opuesto de la tierra al sol. El momento de las fases lunares depende de la posición de la luna en lugar de la del observador lo que significa que la hora en que la luna está llena depende de la zona horaria de cada uno. El punto máximo de la luna llena será el día domingo 5 de febrero a las 19.28 horas hora de España por ejemplo. En cambio en Argentina ese momento será en pleno día a las 15.28 horas. Si bien el punto máximo de la luna llena será el día 5 la luna tendrá un alto porcentaje de luminosidad entre el 100 y el 98 por ciento hasta el día 7 de febrero. La luna llena siempre aparece situada en el cielo frente al sol por lo que siempre es visible durante toda la noche. Como sucede con todas las lunas llenas la luna de nieve sale por el este en el horizonte cerca de la hora de la puesta del sol y se pone también en el horizonte a la hora de la puesta del sol. De este modo el hemisferio iluminado de la luna queda totalmente orientado hacia nosotros. Por eso podemos verla en toda su plenitud. Esta será una vez más una excelente oportunidad para tomar fotografías de nuestro satélite natural. Si el día 5 cuando la luna está al 100 por ciento de luminosidad se te dificulta tomar fotos por el alto brillo de su luz te recomendamos esperar un día más para cuando el brillo no sea tan excesivo y puedas obtener un poco más de sombras de la luna que de igual manera seguirá en fase llena. Sin más espero que te haya gustado el vídeo y que tengamos buen clima y cielos despejados para poder seguir observando una vez más el cielo de nuestro universo conocido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!